Baila, goza, baila, goza Y esto va para el segundo aniversario de la organización Los Invencibles de los Éxitos ¡Échale, Julio Ramírez! Yo sé que prometí, yo sé que prometí, voy a amarte más Quiero saber de ti, quiero saber cómo hay ahí tu amor Si te trata bien, si todo va mejor Te quiero decir, que te deseo amor Que siento un gran color, que yo no soy feliz No olvides jamás, lo mucho que te amé Que seas feliz con él Aunque no sea yo Porque me siento muy hielo Eso no sabe Dios Que seas feliz con él Lo digo así, tengo Porque te amo tanto Como te ama él Báilele, famoso Eric Conn En México El equipo de la armo Cro, 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 cro Jujuy Baila, goza Baila, goza El Romantic Peewee Con otro éxito más Claudio González Los imposibles de los éxitos Es un gran color Que yo no soy feliz No olvides jamás Lo mucho que te amé Que seas feliz con él Que seas feliz con él Aunque no sea yo Porque me siento muy hielo Eso no sabe Dios Que seas feliz con él Que seas feliz con él Lo digo así, tengo Lo digo así, tengo Porque te amo tanto Porque te amo tanto Como te ama él Para que lo baile Sonia La Panchurita En New York Estás escuchando Al grupo Láser 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 98 95